Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí listos para platicar con ustedes y con toda la gente que nos está escuchando. Me parece muy bien. Cuéntenme cómo nace este concepto. Yo sé que ustedes formaban otras bandas y de repente deciden hacer Hot Dog. ¿De dónde nace Hot Dog? ¿Por qué el nombre? ¿Qué onda con la música? Cuéntenmelo todo. Bueno, de entrada Hot Dog se forma porque nos habían pedido unas rolas a María y a mí. Yo soy chiquis, a María y a mí para una editora nos había pedido canciones así para repartir a artistas o para ofrecerlas. La cosa es que cuando oímos las rolas nos gustaron tanto que decidimos quedárnoslas y empezar a formar esto. Al momento en que teníamos ya nuestras primeras tocadas y cosas y no teníamos quien tocara los cintes. Y decidimos echarle un grito a mi ex compañero de producción que hicimos varios discos de homogénea. Y le hablé a Midi, me contestó el teléfono, lo invité a un ensayo. Y después del ensayo hubo tal química que fue como que llegó un rayo y se convirtió en Hot Dog el asunto. Y después del primer toquín ya nos hicimos inseparables. Y de repente pues también así cuando todo el mundo llegó a pensar que era un experimento como muchas bandas que hay ahorita que se juntan y son de otras bandas. Pues esto más que un experimento se convirtió en lo que es ahora nuestra carrera, nuestra nueva realidad y nuestro reencuentro con la música de una manera más cordial y más chida. Oye pues que padre, yo siempre he dicho que la gente que hace música de repente tiene que tener como un escape y hacer cosas alternas para poder pues no sé, como que desahogar todo lo que tienen dentro, ¿no? Sí, pues mira, definitivamente yo creo que siempre la música ha sido un escaparate para desahogar y decir todo lo que uno quiere decir. Y pues Hot Dog en realidad nos ha ayudado mucho para eso porque en realidad nosotros, pues la música que hacemos es simplemente para que la gente, para compartirla con la gente, es para compartirla con nosotros mismos porque nos gusta mucho juntarnos a tocar, ensayar y a componer. Y pues lo que se deriva después de eso, pues es gracias a toda la labor que han hecho ustedes, la verdad. Oye, ya sé que esta pregunta se las han de hacer, bueno, en cada entrevista, pero ¿por qué Hot Dog? Ah, bueno, pues es, este, de hecho sí, es como que lo que más nos preguntan. Ya lo sabía, pero dije, tengo que preguntarlo también. No, pero pues me imagino que sí está raro, pero mira, lo que pasa es que según nosotros es como un tributo al movimiento de Andy Warhol de Pop Art, que él tomaba un elemento ordinario y lo convertía en arte. O sea, sí, nosotros, según nosotros, agarramos Hot Dog como un elemento ordinario y lo quisimos convertir en música. No, y la verdad es que está bien porque es un nombre que todos conocemos, que a todos se nos hace fácil, cortito, y que te acuerdas de él. Exacto, pues sí, algo fácil de decir, fácil de recordar y que se relacione con algo pop según nosotros, porque ahora con este nuevo proyecto, pues estamos haciendo pop, cosa que pues ninguno de los tres realmente nos dedicábamos, pues así como, como puramente, ¿no? Claro. Oye, y pensaron que iban a tener tantísimo éxito con este único sencillo que tienen todavía y que a lo mejor todas las plazas, toda la gente quiere verlos en vivo, porque también esa onda de que traen en vivo es todo un show. Cuéntame, la gente en Acapulco todavía no los ha visto en vivo. Yo sé que pronto los van a ver, no hay que adelantarnos, pero hay que dejarlo ahí como a la expectativa, ¿no? Pero cuéntame qué traen en ese show en vivo. De hecho, este, sí vamos para Acapulco. No digan cuándo, es sorpresa. Ah, pues este, no, pues entonces no, no vamos. No, sí vienen, pero es sorpresa la fecha, porque todavía está así como a la expectativa. No, 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 parece que no. Ah, no. Ay, no, no me digan eso porque entonces a mí es a la que me da el infarto ahorita. No, sí vienen, pero no vamos a decir cuándo para que se quede ahí. En noviembre, pero en la fecha a ti. Sí, 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 la fecha va a salir. No, este, no, la verdad, muy contentos y con un chorro de ganas de ir a Acapulco, que además, este, pues la gente de Acapulco es súper cálida y súper prendida y, e increíblemente, pues así, no sé, yo cada que voy a Acapulco no me quiero regresar, la verdad. Así nos pasa a todos, ya que vives aquí, no, Ana, no es cierto, Ana también. Oigan, chicos, pues me da muchísimo gusto que les esté yendo muy bien, me da muchísimo gusto platicar con ustedes. Yo sé que sí van a estar próximamente aquí en Acapulco y los tendremos totalmente en vivo con ese show, que la verdad está muy padre. Así que, ¿qué les parece si nos dicen dónde podemos consultar información acerca de ustedes y nos mandan al primer sencillo? Bueno, sí, mira, este, toda la información así de fechas y de lo que vamos a estar haciendo, donde también pueden encontrar fotos y making of del video este, contar a mí y ver videos y ver cosas de locuras, etcétera, lo pueden encontrar en nuestra página de Hot Dog, que es www.hotdogoficial.com. Es muy importante escribirlo con J. Y, pues, nada, ahí están todos los míos, Facebook, para Myspace, para Twitter y todas esas cosas cibernéticas que les gustan tanto a la juventud. Y, entonces, este, pues, ahí vamos a estar pronto y consulten las fechas. Nuestro disco ya está a la venta, es en iTunes, están todas las tiendas, este, de discos, ya saben cuáles, las de la M. Y, pues... Muchísimas gracias a Exa Acapulco por apoyarnos, a toda la gente de Acapulco. Y, pues, los dejamos con nuestro sencillo. Nosotros somos Hot Dog y con todo cariño para Acapulco. Esto es Hasta Contar a Mil.